Hoy vamos a hacer calaveras de azúcar. Los ingredientes necesitan estar un medio de clara de huevo, un chucharrado de miel de maíz, un chorrito de limón, un chucharrado de película de maíz, dos tazos de azúcar glas, un chucharrado de vainilla. Primero, añada la clara de huevo, miel de maíz, vainilla y limón. No salten un camino por las calaveras de azúcar. Está mal para la salud. Para continuar, mezcle todos los ingredientes. Muy dulce. Mientras tanto la merienda rico sienta, prepara la decoración. Mezcle todos los ingredientes para los colores. Para decorar, pintura vegetal en gel, azúcar de colores, decore y disfrutes los alimentos de brazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!